Hola amigos, yepa! Bueno, pues nada, estaba aquí ahora estaba trabajando en esta culata que le he puesto unos muelles de unos... un kit de muelles Racing Kibble White ya, esto viene un poco ya para cerrar el tema que empecé hablando de culatas válvulas, preparación de culatas bueno, pues hay un tema de que, claro, está muy bien poner válvulas y demás pero lo suyo, lo ideal, cuando cambiamos válvulas en este caso montamos una Kibble White pues hay un kit de muelles Racing con los retenedores también son de titanio muelles de titanio y, claro, todo esto funciona todo esto hace que vaya acorde con la válvula que hemos montado con la Black Diamond y nos está dando muy buen resultado los kits que suelen salir entre unos 200 y pico de euros aproximadamente y vale la pena porque entre esto, la preparación de la admisión el escape que también se toca un poquito y las válvulas todas ahí perfectas pues tenemos una culata Racing total, que el tema muelle es importante sobre todo, ya no tanto cuando montamos la Kibble White sino sobre todo si cambiamos de titanio a acero o de acero a titanio sobre todo, no cambiéis solo las válvulas hay que cambiar también los muelles porque ahí sí que hay una variación importante de peso de acero a titanio y viceversa bueno chicos, pues nada era nada más que un inciso sobre el tema de culatas y nada, recordad que hemos llegado al tope de amigos en Facebook que podéis encontrarnos todos estos vídeos he creado un Instagram mío personal que me podéis empezar a seguir por EduPDV04 y ahí veréis que hay un enlace arriba que os llevará directamente a mi canal de YouTube donde podéis ver todos los vídeos que os voy a ir trasladando al Facebook ahí los tenéis todos podéis repasar cualquier cosa y tenéis mi correo electrónico también encima del mismo enlace del canal de YouTube en el correo electrónico pues si queréis hacerme cualquier consulta de lo que sea o sugerencias, sugerencias sobre vídeos me escribís muchos mensajes por privado problemas vuestros hay algunos que no puedo no llego a todos intento ir respondiendo sobre la marcha sobre lo que me vais mandando pero si me mandáis por correo electrónico incluso mejor porque lo tengo más controlado y ya os digo empezadme a seguir en el canal de Instagram EduPDV04 y ahí tenéis el enlace directo a mi canal pues nada amigos como siempre nos despedimos y ya sabéis ante la duda ¡GAS!